Un tiburón robot limpiando los océanos. La limpieza de los océanos se hace ahora más fácil con el tiburón robot que se desplaza sobre los desechos acuáticos. La contaminación de basura de plástico en océanos, lagos y ríos no es motivo de risa. Una compañía holandesa ha creado un tiburón para ayudar a reducir y eliminar la basura en el agua, siendo capaz de devorar hasta 200 litros de basura en cada viaje. Este tiburón que los humanos no deben temerle, se llama Waste Shark y se enfoca en cazar presas de plástico con focalización láser. La compañía Natura ha ofrecido a los científicos las soluciones de diseño perfectas para crear un robot de emisión de carbono, ágil y compacto. Al igual que el tiburón ballena, el Waste Shark tiene una boca ancha y plana que roza el agua y succiona cualquier escombro que se encuentre en su camino. Los peces y las aves se alejan del Waste Shark mientras está en funcionamiento, por lo que no hay daño a la vida silvestre. A diferencia del tiburón ballena, el Waste Shark recopila datos mientras nada hasta 16 horas. El robot drone es capaz de controlar el nivel de pH del agua y realizar pruebas de nitrato, salinidad y demás información. Richard Hardiman es el CEO de Run Marine Technology, la compañía responsable de lanzar el Waste Shark para limpiar las vías fluviales. Él vio a dos hombres luchando para sacar su basura del agua de su alberca, Richard Hardiman no se habría inspirado para crear el Waste Shark como una solución práctica. Usando un control remoto o un iPad, el Waste Shark puede viajar por canales, puertos y ríos para recolectar los desechos. La idea detrás del Waste Shark es recolectar basura de plástico, contaminantes y otros tipos de basura antes de que llegue a los océanos. Idealmente, el objetivo es que los grupos de Waste Shark recojan la basura de forma activa antes de que se pueda acumular o hundirse más bajo agua. Cuando se trata de rastrear las vías fluviales del mundo en busca de desechos marinos, la basura no siempre se encuentra en áreas abiertas de fácil acceso. El Waste Shark es pequeño y capaz de alcanzar áreas con difícil acceso para recoger los desperdicios. Este drone robot que funciona con energía solar se ha desplegado con éxito en Rotterdam y Dubai para limpiar el agua. Ram Marine es socio aliado de la campaña Environment Cleansees y Waste Shark muestra el ingenio de la tecnología y la naturaleza de fusión para mejorar la salud y la apariencia de nuestro planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.